Desde el plan Conectar Igualdad, que nos enorgullece profundamente los millones y millones de netbooks que reciben nuestros chicos en las escuelas. Pasando por, obviamente, el plan Argentina Conectada, que nos permite, con esos millones de fibra óptica, conectar a pueblos y a ciudades que, por la lógica del mercado, hubieran quedado absolutamente afuera de cualquier otro concepto hace no demasiado tiempo. La TV digital, los núcleos de acceso al conocimiento, que van a permitir el desarrollo en lugares donde no se había podido soñar, y, de alguna manera, en pocos días más, esa inauguración de ese macro megacentro de datos de ARSAT, ahí en la localidad de Benavides, que también va a significar un salto tecnológico impresionante. Inversión pública, enorme, fuerte, profunda, pero con una clara direccionalidad estratégica de trabajar para reducir la brecha digital. Con una clara direccionalidad estratégica de que estas transformaciones, que estos cambios, que estas herramientas, ahora sí, lejos de acentuar las viejas desigualdades, nos ayuden a cambiarlas, a transformarlas y construir una sociedad más igualitaria. Los argentinos en estos años, hemos tenido en estos 10 años, la mayor inversión pública en términos de tecnología en la historia argentina. Todos conocen y nos enorgullecemos del plan Argentina Conectada, de los netbooks que reciben nuestros chicos en las escuelas, de la fibra óptica, conectando pueblos que estaban absolutamente por fuera de todo. En pocos días más, un data center, un mega data center, un lujo, que vamos a inaugurar ARSAT en la ciudad de Benavides para juntar todas nuestras comunicaciones, pero todos siempre haciéndolo claramente buscando mayor igualdad social, reducir la brecha digital, lo que antes parecía imposible, ahora es una realidad. Nosotros lo que esperamos es simplemente esto, no pensemos que estamos hablando del cumplimiento de una ley que se aprobó hace 3 años, ¿cuántos argentinos podemos, después de que se apruebe una ley, poder diferir 3 años de su cumplimiento utilizando nuestro poder particular, lo que fue la justicia cautelar, lo que fueron todas esas movidas? Finalmente la corte en un punto dijo, bueno, basta, se acabó con esto, puso una fecha, y bueno, a partir de esa fecha todos tienen que cumplir la ley y no va a haber nadie que pueda estar por fuera de esa ley. Hoy salieron dos, dos desmentidas de la iglesia a dos importantes diarios diciendo que no era verdad lo que habían dicho de una cosa y nuevamente diciendo que era un mensaje no dirigido al gobierno, digo, son las típicas cuestiones que nos tienen acostumbrados, acá todos los sectores presentan cuestiones, lo que hay es un monopolio muy interesado en tergiversar lo que se dice para volcarlo solo en un solo lugar. El gobierno sigue trabajando, escuchando a todos los sectores, avanzando y trabajando para todos.